Oscar Jiménez llegó a la portería de la América con la ilusión de tener una oportunidad, pero Agustín Marchesin, seleccionado argentino, no le presta ni un minuto a la portería. Y pese a la jerarquía del cancerbero argentino, Jiménez no está conforme y no se lo calla. No creo que alguien quiera estar de banca nada más, pero yo creo que la competencia es legal, entonces siempre trabajo a tope, la relación que tenemos de todos acá adentro es muy buena y yo creo que eso se refleja en el campo, entonces la relación está muy bien, yo lo que tengo que hacer es trabajar y si me toca hacerlo mejor. Oscar Jiménez sabe que la competencia en un equipo como las Águilas es dura, igual para extranjeros que para mexicanos o jóvenes de la cantera. En estos días hay mucha gente de sub-20, sub-17 que quieren ver si están para primer equipo, entonces también otros que no tenemos tanto ritmo de partido, aprovecharlo al máximo, y ponerle cada vez más difícil la decisión al profe y bueno, tener paciencia. Al final, dice lo importante es la calidad que existe en el equipo para suplir cualquier posición en el momento que se requiera. Es un plantel vasto, siempre se ha visto que cuando hay una o dos ausencias, el que juegue en esa posición el equipo no baja.